Música ¡Arriba México! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra es ahora mi amigo Díaz! Y no se... ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra es ahora mi amigo Díaz que no me quisiste pero no vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra es ahora mi amigo! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra! ¡Posimos que ser el nuevo banda de la Tierra!